Toda la verdad detrás del problemón que vivió la selección de Perú en España. ¿Por qué los detuvieron? Terrible lo que le ha sucedido a la selección peruana en España. Una verdadera pesadilla lo que han vivido en su concentración para el amistoso de hoy contra Marruecos. Lo que debió ser alegría total, disfrutar junto a su gente, de pronto se convirtió en una situación sin sentido. De pronto jugadores y la policía española se fueron a los empujones, a los gritos, en una bronca que nadie comprendía y que terminó de la forma más dramática posible. Para conocer cada paso de lo sucedido en este video, les iremos contando paso a paso toda la verdad de este escándalo. Perú está en Madrid para enfrentar su partido amistoso contra la selección de Marruecos. La noche de ayer en España, fiel a la tradición de la afición blanca y roja, los seguidores peruanos se dieron cita en el hotel NH Collection Eurobuilding, en donde se hospedaba la selección de todos para hacer su tradicional banderazo. Cantos, apoyo, una fiesta es la que se vivía hasta antes de que llegaran los jugadores. Con tambores y banderas apoyaban al Perú, pero cuando arribaron los seleccionados fue cuando todo se descontroló. Cuando los jugadores estaban llegando y queriendo convivir con su gente, la policía de Madrid se puso bastante ruda y de la nada en una situación bochornosa e indignante, pudimos ver cómo los policías le dieron un empujón al jugador Yoshimar Yotun, que se había acercado a saludar a los seguidores. La explicación de los policías es que lo confundieron con un fan peruano que se había brincado el perímetro de seguridad. Por eso fue que soltaron los empujones que mandaron al suelo a Yotun. Pedro Galés, portero y capitán de Perú, al ver la situación, se fue a los empujones con los policías. Pero aquí las cosas se salieron de control, ya empezaron a ponerse más intensos, más violentos. También aficionados presentes aseguraban que el jugador Varela solo se acercó a recoger una bandera que se le cayó a un fan y de inmediato los policías se le fueron encima al confundirlo con un seguidor. Así que la policía en su mente estaban cuidando a los jugadores del descontrol, pero la realidad es que los agredieron por una extraña confusión. Es increíble pensar que en esta situación han existido voces que quieren culpar a los aficionados por haber estado ahí y hacer relajo. De verdad, increíble. Pero por favor, ¿eso cómo va a ser una excusa para que los policías actuaran con violencia, irracionalmente, y agredieran a la afición y a los jugadores peruanos? Absolutamente nada justifica su reacción de irse a las manos con los jugadores. Los policías ensuciaron un momento en el que los jugadores y afición querían convivir, pasarla bien y alentar juntos. Lo que vino después fue alarmante, gambeteros. Entre empujones, golpes que volaron entre jugadores y la unidad de intervención policial, conocidos como antidisturbios, finalmente para calmar las cosas se decidió que se iban a llevar como detenido a Pedro Galese, acusado de dar un puñetazo en el ojo a uno de los oficiales a la comisaría. El arquero peruano fue acompañado por los jugadores José Carvallo, Yoshimar Yotun y Alexis Varela. Pero es importante decir que solo Galese llegó en calidad de detenido. Los otros tres jugadores acudieron como testigos a declarar sobre la situación. La situación fue escalando al grado de que la Cancillería del Perú en España intervino diplomáticamente para cuidar a los jugadores. A la par, la Federación Peruana de Fútbol lanzó un comunicado oficial para brindar el respaldo a Pese, a quien acompañaron en todo momento. Finalmente, Galese abandonó la comisaría a altas horas de la madrugada de hoy martes. Se hablaba de entre las 3.30 y 5 de la mañana, según reportes. La Federación anunció que salió tranquilo, bien de salud y con las ganas de descansar para ponerse a las órdenes del técnico del Perú, Juan Reynoso. El consulado general del Perú en Madrid informó que Galese se retiró sin ningún cargo en su contra, aunque se aclaró que puede ser llamado a comparecer ante el juez en los próximos días por el delito de atentado contra un agente de la autoridad. El periodista peruano Julián Fernández reportó que los jugadores que declararon tienen un problema, pues se les retiraron sus pasaportes, por lo que después del juego contra Marruecos tendrán que ir de nueva cuenta a la comisaría para presentar declaraciones finales. Quedar absueltos al 100% y dar carpetazo final a esta triste situación que le ha dado la vuelta al mundo, pues ha sido un actuar bastante fuera de lugar por parte de los agentes del orden. Gambeteros, como les dijimos al inicio de este video y como les diremos siempre en estas situaciones, condenamos totalmente los actos de violencia, son cosas que empañan y manchan al fútbol. Hoy le tocó a Perú, pero esto debe erradicarse por completo. Esta vez fue un extraño malentendido, una situación que escaló y estalló en segundos, que se pudo prevenir con un buen comportamiento de la afición. También con unos policías más profesionales que supieran a quién tenían que cuidar y a lo mejor los jugadores pudieron ser más diplomáticos. Pero los entendemos, en una situación de este tipo es difícil calmarse y respirar hasta 10. ¡Gracias!